Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Lata. Sí, tenemos un anecdotario, este anecdotario que ustedes me pidieron después del éxito obtenido con Julián Álvarez al volante. Julián Álvarez y su norteño anda al volante con el escorpión dorado. Estuvo bien chido, ¿no? Nos amasamos a toda madre, pero sí hay varias cosas que contar alrededor de este video. De entrada, mi querido equipo está diciendo, ah, ¿qué onda con el tiempo? Este video lo teníamos tratando de lograr durante mucho tiempo, ya me había contactado su equipo hace mucho tiempo a través de Dana y a través de otras personas. El punto es que ya pudimos concretarlo mucho mejor con un amigo, con Andrés, porque él tenía el contacto directo. De repente es muy fácil que alguien se quiera colgar sus medallas y triangular la información y hacer ahí alguna tranza. Entonces, tenemos mucho cuidado en la forma en que contactamos a la celebridad cuando no es de forma directa. Entonces, aquí por fin lo logramos y logramos concretar lo de Julián Álvarez al volante. Todo esto se grabó antes de la cuarentena, ¿no? ¿Verdad que te engañé? Entonces dijimos, más o menos en qué fecha voy a estar en México porque estaba yendo a Estados Unidos a hacer lo del programa. Esto estaba yendo, viniendo, etcétera, etcétera. Entonces, quedamos que había ahí como una ventanita y ese día lo íbamos a grabar. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo, pero él no vive en la Ciudad de México. Él tenía que venir a México. No sé si vino específicamente eso. O sea, organizó todo en base también a la disponibilidad que tenía para que yo también estuviera en México y entonces él podía hacer otras cosas, ¿no? El punto es que el objetivo principal de ese día era hacer este video. Y nos ponemos de acuerdo y, no sé, yo le dije a las 12, pero algo le pasó a la camioneta y me dicen, ok, ¿lo podemos pasar más adelante? Pues sí, no tengo problema. O sea, yo no tengo problema. Y quedamos a las 3 de la tarde. El problema es que yo le estaba calculando que a las 5 de la tarde iba a tener una entrevista. La entrevista iba a ser en el Four Seasons de Paseo de la Reforma con el elenco de Trolls, con el elenco de doblaje, que son Belinda, Benibarra y María José. Entonces, yo tenía ese compromiso. Me dicen a las 3. Ah, dije, ah, pues tengo un lapso de dos horas sin problema para poderlo lograr. El punto es que llegamos a las 3. En el punto indicado, y eran las 3 y 10, y luego eran las 3 y 20, y luego eran las 3 y media, y luego eran las 3 y 40, y así, güey. Exacto, me quedé como yo en otra vuelta. Y estuvimos ahí esperando un ratote. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vuelvo a lo mismo. Hay inconvenientes que se van atravesando en el camino. En ocasiones hay cosas que salen de tus manos. Pero aquí mi problema era que tenía que llegar a la otra entrevista. Y la otra entrevista, según eso, iba con cronómetro también, y tenía que llegar exactamente a la hora que me habían citado. Y además de eso, paréntesis, cuando yo sé que voy a grabar con Julián, no sé por qué, extraña razón, me contacta Fede, como dos días antes. Es un héroe el Eucán, aunque aún no lo sepa. Me preguntó una cosa Fede. Oye, Alex, todo está descrito. Oye, Alex, tú sabes que una... No sé qué, no voy a decir, porque a lo mejor es una sorpresa que él les quiere dar. Pero ya le digo lo que opino, la información que tenía. Y de repente dije, güey, que salga Fede en el video, aunque sea un ratito. Mira, mira. ¡Es el pinche Fede Lobo, güey! ¿Qué dijo? Fede, ¿qué vas a hacer pasado mañana, como al mediodía? Este, no, pues nada. Si estás en México, sí. Pues va, adivina quién tengo. A Julián, nada más. ¿Qué dirías, mi querido Fede, si te doy la oportunidad de tener tu foto más likeada del 2020 en tus manos, en este momento? Ok, sí, va, órale. ¡No mames! Se están viendo en un espejo. ¡Me está explotando la pinche cabeza, cabrón! ¡Qué pedo, güey! Y lo mismo. Yo quedé con Fede a las 12 y de repente me la cambian y me dicen, vamos a llegar más tarde a las 3. Fede, pues a las 3. Sí, ok. Fede llegó a las 3, güey. Perdón por el spoiler, pero no fue casualidad que nos encontramos a Fede. ¡A ver, acércate, pendejo! ¡No se toque porque... ¡No mames! Oye, ¿por qué no estás demente? ¡El universo está valiendo verga! Esto es parte de la ficción. Esto es lo chido del anecdotario que les cuento el detrás de cámara. Pero le digo, yo me quedé de ver con Julián en el Pedregal, en algún punto de circuito de Boulevard de la Luz. Le dije a Fede que nos veíamos en Perisur. Entonces Fede también mandándome mensajes. Entonces yo estaba súper presionado con todo, ¿no? Quería que fuera un video chingón. Le quería dar el suficiente tiempo a Julián. Quería llegar a tiempo a mi otra entrevista. Tenía la presión de Fede marcándome cada 10, 15 minutos. Diciendo, oye, ¿qué onda? Con toda validez, ¿no? Oye, aquí estoy. Ya no se hizo. Ya me voy. O sí se va a hacer. O me engañó. O sea, yo no sé qué tantas cosas le pudo pasar a Fede por la mente. El punto es que Fede me aguantó el tiempo suficiente y necesario para que llegara con la camioneta junto con Julián. Julián, obviamente, ese sí no sabía nada. Pensaba que sí me lo había encontrado. Y le decía, ah, mira, ese se parece a ti. Como que le fue agarrando la onda y le dijo, ah, cabrón, este güey sí es famoso. ¿Qué edad tiene? Tengo de 32. Ah, entonces mi papá vino a echarse una buenita al aire. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el bueno? ¿El que el tuyo o el de él? No sé. Yo creo que el tuyo es el del gen fuerte. El punto es que salieron muchos memes también, ¿no? Esto del cilantro y perejil. Estuvo muy chistoso. También el del Fedeverse. Ese fue uno de los comentarios más laqueados en Instagram y en YouTube. Más laqueados y más repetidos, ¿no? Porque ya todo el mundo quiere hacer el mismo chiste una y otra vez. ¿Me estás diciendo que existe un Fedeverse? ¿Un Juliánverse? ¿Hace cuánto no se veían los hermanos gemelos? No, no es la primera vez. Es la primera vez que se juntan FedeRomo y Julián. A ver, saludémonos de nuevo. ¡No manes! ¡No hagan eso, cabrón! Estuvo muy divertido ese detalle. Fue un detallito, fue una parte mínima del video. Pero fue de lo más chido que hubo, ¿no? Entonces Julián estaba encantado, está muerto de risa. ¿Cuántos aves de Julián? Este, la de... ¿Ya sí fue? O la de... ¿Mulas de Moreno? ¿Y estas las aves? Ahí va. Este es el casi. ¡Póntate esto, cabrón! Fede, pues ya sabemos, es un tipazo y le echó muchísimas ganas. Después de este paréntesis del capítulo de Fede, regresamos a la parte que lo estábamos esperando. Llegó... ¿A qué hora llegó, güey? Como a las 4, ¿no? Hagan de cuenta, en el mejor de los casos, llegó a las 4, 4, 4 y 20. Entonces, mi intención era dar vueltas por esa zona donde nos habíamos quedado de ver. Y que se quedara ahí Julián y ya se fuera. Y después irme al otro compromiso. Entonces, lo que hicimos es... Entonces, vamos a hacer el cambio de estrategia. Y muchas... Hay personas que son súper así del FBI. Y dijeron, oye, hay una camioneta que los va siguiendo. También dije, escuche. Oye, lo que trae Julián es un chaleco antibalas abajo de la camisa. No, se llama panza. No seas culé. Nos iba siguiendo su camioneta porque le dije, ok, vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero acompáñenme al Four Seasons. Entonces, en todo ese trayecto lo hacemos. Lo único que hice es desviarme a Perisur porque Fede me estaba esperando. Y ya sabía mucho que lo hubiera mandado a la goma. Y entonces dije, bueno, más o menos le calculo. En este tiempo sí alcanzamos a llegar a la cita. Y dicho y hecho ya, Julián todavía llegó y se cambió, ¿no? Y así de... Oye, nada más me voy a cambiar. Sí, no te preocupes. Muchas veces cuando yo hago entrevistas, siempre tengo en la mente que voy a... Cuáles son los puntos fuertes que quiero sacar. Hay personas que les tienes que entrar por el lado de humor. Hay otras personas que les entras por el sarcasmo. Hay otras personas cuando te pones más serio. Y a lo mejor sacas el tema a la mitad de la plática o al final. Lo que sea. Es depende de cada persona. Aquí, Julián, venía con ganas de platicar de todo. Porque sí, como lo dice en el título, como lo hemos platicado. Esta es de las pocas entrevistas que ha dado. Yo me siento privilegiado. Te agradezco muchísimo, Julián, por haber elegido al personaje y al concepto para hablar de todo lo que hablaste. Muchas gracias. Yo no sé. Yo creo que hay dos porcentajes. Lo platicamos en el video, ¿no? Yo creo que hay personas que quieren hablar con él y Julián no le interesa. Y a otras personas les tienen prohibido tal vez hablar con Julián. Por lo que platicamos, ¿no? Cuando fuimos a Rusia, lo que escuchamos por ahí entre pasillos es que no se le podía hacer entrevistas a Rafa Márquez. Les estoy poniendo el ejemplo de Rafa Márquez porque al mismo tiempo salían en la misma lista Julián Álvarez y Rafa Márquez. A Rafa, como era en Rusia, no había tanto problema con la DEA y con todo el FBI y todo lo que estuviera involucrado porque eso era de Estados Unidos. Entonces pudo entrar y jugar y hacer todo lo que se tenía que hacer. Pero estaba involucrado en una investigación. Al final del día, los dos salieron absueltos en la parte de México, ¿no? Pero en ese momento, pues no sabían. A lo mejor podían ser culpables o no de este rollo de lavado de dinero. No sé qué le estaban imputando. El punto es que dijeron, no, no pueden hablar con Rafa Márquez, no le pueden hacer entrevistas, no le pueden hacer especiales. Y entonces por eso Rafa Márquez, a pesar de que era su quinto mundial, pasó un poco inadvertido en ese sentido. A pesar de toda la carrera que tenía, no fue por otra cosa. Y lo platicamos también con Julián. Tenían grabado tres cuartos de la temporada de La Voz Kids y tuvieron que rehacerla. Porque no podían tener a alguien a cuadro que estuviera involucrado en una investigación criminal. Son imputaciones pesadas, son imputaciones cañonas, ¿no? Estaba difícil este asunto. El punto es que después de que lo absolvieron en la parte mexicana, todavía está el proceso en Estados Unidos. Me da esa oportunidad de poder platicar, de platicar absolutamente de todo. De echar desmadre, de que el escorpión se manchara un poquito. De que le hiciera preguntas. Pues sí, que todo el mundo quisiera hacer, pero que aparte el escorpión las hace de una forma mucho más irreverente y menos solemne. Si usted quiere y se puede, me comprometo para esperarle para allá cuando... Cos, el primer programa al que vayas nos cayó a la noche. Que ojalá sea pronto. Eso sí, pronto. De 10 años no pasa. Ay, hijuela, no me asustes. Dije que no pasa. Y eso estuvo padrísimo, eso lo agradezco cañón. Y la gente le encantó. La gente ama a Julián Álvarez. Eso no es mi opinión. Ahí están todos los comentarios de Julián Álvarez. Hacía Julián Álvarez de todo lo que piensan, de su actitud, de su humildad, de su desmadre, de lo buen pedo que es. Yo no lo conocía. Es la primera vez que lo veo en mi vida en persona. Muchas veces pasa así. Y esta es de las veces más chidas porque se portó a todísima madre. Y ahorita les platicaba y les hacía el comentario sobre las entrevistas. Porque varias personas, no 4 mil personas, pero sí una que otra, que se dedican al espectáculo. No sé por qué se filtró que iba a ser la entrevista con Julián Álvarez. Entonces me empezaron a marcar. Y me empezaron a decir, oye, ¿dónde vas a estar? Oye, queremos entrevistarte. Oye, ¿cuándo es tu próximo escorpión al volante? Pues para hacer como un detrás de cámara. O sea, todo el mundo se empezó a poner creativo, güey. De plano había otro. No voy a decir nombres, pero tú sabes quién eres. Que empezaron a decir, oye, queremos hacer uno de esos periodistas que nunca me pela, ¿no? No existo. Más que esa vez que iba a entrevistar a Julián. Sí, güey, no mames. Oye, pues queremos hacerte una entrevista. ¿Cómo andas de tiempos? No, pues pesado porque tengo que viajar, no sé qué. Porque aparte no me mandó él, me mandó alguien de su equipo, ¿no? Te quiero hacer una entrevista a fulano de tal. ¿Pero cómo andas de tiempos? No, pues este, más o menos porque tengo que regresar. Oye, por cierto, nos enteramos que hoy grabas con Julián. ¿Qué te parece si te hacemos como un detrás de cámaras y llegamos ahí a la hora de que estés tú entrevistando? Le dije, a ver, cuando yo tengo una grabación solo, con mucho gusto lo recibo porque yo decido por él. Yo no sé cómo se lleve Julián con el medio o con el periodista, etcétera, etcétera. Yo no estaría de acuerdo que a mí me invitaran a una parte y llegara y si iba a tener una entrevista con una persona, estuvieran dos o tres más que aprovecharon porque yo no estoy preparado para eso y yo no lo aprobé y yo no dije que estaba de acuerdo de hablar con esas personas. No le voy a poner ese cuatro para que alguien más saque provecho de eso, ¿no? Entonces, si realmente te interesa hablar conmigo, con mucho gusto hablamos mañana o pasado mañana. Pero no hoy en la tarde que ya tengo pactado una entrevista con Julián que es un tiempo limitado y que me lo va a dar a mí y que yo no sé si él esté de acuerdo. Y por ahí escuché qué dijo ese periodista. Yo con Julián, ese es mi amigo, me llevo muy bien con él. Entonces, ¿por qué no le hablas directo, güey? ¿Para qué demonios tienes que estar chacaleando la entrevista de otra persona? Pues es como si yo fuera a su programa, ¿no? Ya, yo me llevo muy bien con la persona que vas a invitar. ¿Qué te parece si llego yo a entrevistarla también a la entrevista que tú pactaste en tu programa? Pues, ¿qué me vas a decir? ¡Claro, adelante, pásale! Y dicho y hecho, le comenté esto que yo no podía decidir por otra persona. Con mucho gusto, si quería entrevistarme a mí, lo podemos hacer mañana o pasado o la semana que entro cuando quisiera. Y adivina qué, desapareció. ¿Qué jugada fue esa? Que como que se le quitó el interés de repente otra vez. Pues es parte de lo que se vive y lo que pasa aquí, ¿no? Eso también está bueno, que se aprovechó para dar las redes sociales oficiales de Julián. Porque con esto que le quitaron las redes, con esto que le quitaron las redes sociales y el canal de YouTube, etcétera, etcétera. Hay personas que empezaron a sacar cuentas a su nombre y convocar. Por ejemplo, me enteré. Estaban convocando modelos. Entonces, ya cuando iban, pues no era Julián. Entonces, a través de estas cuentas, ahí están saliendo en su pantalla. También se aprovechó para aclarar y que sepan cuál es la vía oficial de comunicación de Julián en lo que pueda tener otra vez redes sociales oficiales o verificadas. Porque ahorita no lo puede tener. En Twitter creo que ya tienen. Tanto Rafa como Julián ya tienen la palomita azul. En Facebook, en Instagram y en YouTube no pueden todavía. Te digo que son del FBI, cabrón. Eso estuvo muy cagado. Me dio muchísima risa. No es algo tan evidente, pero si eres un poquito ocioso y te gira la piedra y eres inteligente. Y pasó con varios de ustedes. Dijeron, ¿se dan cuenta que el Scorpión nos regaló el primer video en mucho tiempo con canciones? Porque las canciones de Julián Álvarez no monetizan, entonces no se lo iban a bloquear y entonces pudo incluirlas. Tienes razón, amiguito del FBI. Lo pensamos por aquí y por eso hay una canción de Julián y Juan Gabriel que es de otra disquera y no la pusimos. Pero todas las canciones de Julián sí las pusimos porque no hay quien las reclame. Y porque bien alcanzo en la entrevista del artista que canta esa canción, pues que cante sus canciones. Hicimos lo que es lógico. Lo que es ilógico es lo que sucede en el día a día con los grupos y YouTube. Que no puedo entrevistar a Camila y poner sus canciones porque me quieren robar el video. Y entonces tenemos que omitir las canciones. Aquí pudimos incluirlas y se armó el desmadre bien chingón. Y aparte le da otra onda, le da un poco más de ritmo. Y sobre todo porque la gente lo está esperando. Está esperando, o sea, ¿a qué vas a ver a tu ídolo? A que cante, ¿no? A tu ídolo musical. A que cante. O sea, esto sí es como de los modos. Lo que sí o sí debe de pasar y está esperando la gente que pase. Entonces, pues bueno, sucedió y el resultado es este. Muy chido, mi querido Julián. Muchas gracias a ti, a tu equipo, todos tipazos. Y deseamos que pronto se termine el proceso también en Estados Unidos. Que ya puedas ir otra vez, que vayas a Nos Cayó la Noche. Y pues bueno, esperemos que se haga justicia de la forma que sea. Para eso hay investigaciones, ¿no? La entrada tipazo y mi agradecimiento y mi cariño. Espero que les haya gustado. Estuvo bueno este chisme, estuvo chido, ¿no? Espero que les haya gustado este anecdotario. Se los comparto con mucho cariño. No tengo por qué, nadie me obliga a hacerlo. Pero parte del regalo que yo les hago, platicarles todo lo que sucede detrás de un video para que se logre. Para que llegue hasta tus manos y todas las cosas chidas y no tan chidas. Que nos vamos topando en el camino. Espero que les haya gustado. Y si quieres otro anecdotario, comenta abajo en la cajita. Ahí está, para ahí está la cajita de comentarios. Para que tú pongas qué anecdotario te gustaría escuchar próximamente. Personal, profesional, etcétera, etcétera. Vámonos que hay que espantar. Yo soy Alex Montiel, pasará chido. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!